Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los quince la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis quince A mis quince A mis quince A mis quince Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz para ser feliz A los quince la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los quince la vida es un beso fugaz Con el mundo en mis pies Todo es un carcel Y aprendido a volar A los quince la vida es un beso fugaz A los quince la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul Hoy te doy gracias Señor por el milagro de la vida Gracias por mis padres y mis amigos de los que me has rodeado Gracias por acompañarme A mis quince 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 Gracias.